En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Mi Guía. Estamos aquí desmenuzando el Salmo 23, porque esto tiene que ver con mi guía. Cada palabra, cada frase, tiene una enseñanza muy grande frente a cómo es que Él me guía, cómo es que Jesús, mi pastor, me guía. El de ayer veíamos el Salmo 23, 4. La primera parte de este Salmo. Aunque ande en valles, hombre de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hoy vamos a ver la segunda parte de este versículo cuarto. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me infunde aliento. Esa frasecita es muy diciente. La vara y el callado no necesariamente son sinónimos. La vara. La vara es aquel palo, ese recio, que el pastor usa todavía. En los tiempos, obviamente, David, con mayor razón, incluso mucho más adelante, en los tiempos de Jesús, pues para defenderse, pero especialmente para defender a las ovejas. Él las defiende porque hay muchas sierras ahí en el campo. Las defiende con la vara. El callado. El callado es como aquel báculo que es más largo. A veces es curvado. Sí. Hoy en día todavía existen aquellos, le decimos bastones, que son un poco curvados. En un extremo, ¿no? El extremo, pues, superior. Y se utiliza más que todo para conducir. Para conducir a las ovejas. Las va conduciendo. Las va llevando suavemente. Ahí lo va haciendo. Las va orientando. Miren que las dos cosas son importantes. Yo no puedo simplemente decirles, venga, vayan por acá, a las ovejas. Yo tengo que defenderlas. Porque si no las defiendo, entonces, ¿cuál va a ser la oveja que voy a guiar? ¿Cuál va a ser la grey que voy a guiar, que voy a conducir? Pues eso es lo que hace Jesús. Él me guía. Él me guía. Defendiéndome, pero también guiándome. ¿Por qué? Porque yo me desvío tantas veces. Porque se me da como por mirar por acá. Por apartarme por acá. Entonces, ahí es donde está. El callado. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Me infundirán aliento. Miren que la oveja necesita aliento. Aliento. Yo necesito que me estén alentando porque así somos nosotros. El ser humano necesita, necesita de aliento. Miren que Jesús, Él, Él me infunde aliento. El infundir es el transmitir algo determinado. Entonces, el que me transmite a mí, aliento. Mi pastor, Jesús, me transmite aliento. Por cierto, aquí haciendo un paréntesis, eso es lo que ustedes, por ejemplo, como padre, como papá, como mamá, están transmitiendo a sus hijos. ¿Están transmitiendo aliento? O por el contrario, hay tantos que transmiten desaliento. Yo sabía que ibas a hacer esto. Yo sabía que me ibas a defraudar. Es que tú siempre haces lo mismo. Bueno, hay otras formas, naturalmente, de conducir. Una oveja, es alentándola. ¿Cómo? Defendiéndola. También, sí, claro, con la vara. Pero con el callado, igualmente, orientándola adecuadamente. De tal manera que yo transmito aliento. Eso es lo que hace mi pastor. ¿Quién está alentando su vida? El alentar. El alentar es animar. Claro. Es el infundir esfuerzo. Eso da vigor. Entonces, como que me da fuerza. Sí, aliento. Dios me llena de vigor para seguir adelante. La pregunta es, ¿quién le está transmitiendo a usted? ¿A usted quién le está infundiendo aliento? ¿De quién está recibiendo aliento? Por cierto, ¿usted está recibiendo aliento para comenzar? ¿Alguien? ¿De quién lo está haciendo? Usted necesita aliento. Pero segundo, no de cualquiera. ¿Pero saben qué? Dios es el que me infunde aliento. Aquel que siempre tiene el bien para mí. Aquel, recordemos, hace un par de días compartíamos, que a la postre siempre me hace bien. Que todo lo encamina a bien. Como decía aquel José en el Antiguo Testamento. Aquel que había sido vendido por sus hermanos. ¿Qué le están transmitiendo a otras personas? ¿Les aliento a su vida? Me infunde aliento el saber que Dios siempre me defiende. ¿A usted no le parece? ¿A usted no le parece que cuando usted sabe que tiene a su defensor, a su pastor, a Cristo, que Él está siempre con usted? Recordemos lo que hemos venido compartiendo. Aquí mismo, en este Salmo 23, en este versículo. Claro, entiendo que yo no voy a temer mal a alguno porque tú siempre estás conmigo. Eso lo compartíamos el día de ayer. Pero me infunde aliento el saber que Dios siempre me defiende. Está ahí para defenderme. Está siempre por mí. Por lo tanto, pues sí, como Él está conmigo, como Él me defiende, entonces pues me infunde aliento a mí para que yo también actúe de la misma manera con los míos, defendiendo a los míos, defendiendo incluso a mi familia. Claro, protegiendo a mi familia. Pero también, obviamente, a la gracia de Dios, a las obras que son del Señor. Me infunde aliento el ver que Dios me conduce y que Dios me guía. Recordemos, su vara me infunde aliento. Su callado también. Al mismo tiempo, recordemos que el callado, sí, es de apoyo. Yo en Dios me puedo apoyar siempre. Recordemos que Él es la roca que me sostiene, que Él es mi fundamento. El Salmo 31.2 dice, Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento. Nuevamente, el aliento, que es fundamental para mí. Yo necesito eso. El aliento me llena de fuerza. El aliento me llena de vigor, de ánimo para continuar. Tu vara me infunde aliento. Tu callado me infunde aliento. Y aquí el salmista, en este último que hemos leído, el Salmo 31, para obviamente respaldar lo que estamos viendo en el Salmo 23. Y tome aliento vuestro corazón. Hay cosas que no se dan de manera inmediata para mi vida. Hay momentos donde tengo que esperar, pero mientras espero, ¿yo qué tengo que hacer? Esforzarme. Seguir esforzándome. Seguir trabajando. Seguir, claro, luchándola. Seguir avanzando. Y como dice este mismo Salmo, seguir andando. Pero igualmente, mientras yo espero, tengo que tomar aliento. ¿Pero qué tengo que tomar aliento? ¿De dónde? O mejor, ¿de quién? Tome aliento de Dios. Tome aliento en Dios, en la barra de Dios, en el callado de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque Tú estás conmigo. Gracias, Jesús, porque Tú eres mi pastor. Y dígale a Jesús en este momento, dígale, Tu vara y Tú callado me infundirán aliento. Porque Tu vara, con Tu vara Tú me defiendes, Dios. O sea, el saber que Tú estás conmigo y que Tú estás por mí, que estás para mí, me infunde aliento. Que Tú eres aquel, aquel que me defiende, aquel que me protege. Aquel que me cuida. Pero también, oh Dios, te quiero decir hoy, que Tu callado también me infunde aliento. Tu callado que es necesario en mi vida para conducirme, para guiarme, para decirme, oye, mira, no, por aquí no es, es por acá. Pero saber que Tú, que Tú lo haces por amor, siempre me guías, Dios, me guías hacia la meta, me guías hacia un objetivo. Y me guías de que yo no tome el camino que yo crea que es el mejor para mí. Cuando Tú, pastor, mi pastor es el que lo sabe. Me cuidas, sí, con Tu callado, para que yo no me extravíe. Hazlo, Señor. Que Tú ahora siempre esté presente en mi vida. Que Tú callado, igualmente. Porque eso me infunde aliento. Porque mi aliento, mi vigor, viene de Ti. Ahora, que la bendición de nuestro pastor, la bendición de Jesús, sea sobre su vida en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa de Teotrapia y Meditación. Por cierto, si no se ha suscrito a nuestro canal, Soy CT, quiero pedirle que lo haga, para que le lleguen las notificaciones y activa la campanita allí, pues ahí mismo, en nuestro canal. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día con Mundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Goyequil, Ecuador, más allá todavía, Colombia, en el Perú, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, el puerto Noticias. Al norte de Colombia, en la hermosísima Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Les recuerdo que este fin de semana tenemos nuestro gran congreso voluntariado, del 14 al 16 de este mes. 14 quiere decir pasado mañana, hasta el domingo, en el red y el congreso voluntariado de gestores sociales. Allí los estaremos esperando. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.